Una persona de nombre Francisco Chávez Becerra, alias El Panchito, de 40 años de edad, fue abatido con proyectiles de arma de fuego al interior de su domicilio en hechos registrados en la colonia Faustino Félix. Los hechos se dieron a eso de las 20.45 horas de este jueves en la calle Juan de la Barrera, entre California y Ramón Guzmán, cuando El Panchito se encontraba al exterior de la vivienda, sentado en la banqueta, lugar hasta donde llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta, sacando uno de ellos un arma de fuego de entre sus ropas, mismo que realizó varios disparos en su contra, intentando huir a fuerza de carrera, quedando sin vida en el Porsche del domicilio. Al lugar acudieron elementos periciales de la Procuraduría General de Justicia en el estado, encontrando en el lugar tres casquillos percutidos calibre .40 y el Ministerio Público ordenó el levantamiento y el traslado del cuerpo para la autopsia de ley. Elementos de los tres órdenes de gobierno realizaron operativo por los alrededores de donde se dieron los hechos, pero los resultados fueron negativos. Para el Regional de Sonora TV, Juan Andrés Bracamontes. Gracias por ver el video.